Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín, a través de Cor Ecclesia, tu web de Radio Católica. En el Evangelio de hoy contemplamos a Jesús en camino hacia Jerusalén. Es allí donde entregará su vida para la salvación del mundo. En aquel tiempo caminaba con Jesús mucha gente. Los discípulos, al andar con Jesús que les precede, deben aprender a ser hombres nuevos. Esta es la finalidad de las instrucciones que el Señor expone y propone a quienes le siguen en su ascensión a la ciudad de la paz. La palabra discípulo significa seguidor, seguir las huellas del Maestro, ser como Él, pensar como Él y vivir como Él. El discípulo convive con el Maestro y le acompaña. El Señor enseña con hechos y palabras. Han visto claramente la actitud de Cristo entre el Absoluto y los Relativos. Han oído de su boca muchas veces que Dios es el primer valor de la existencia. Han admirado la relación entre Jesús y el Padre Celestial. Han visto la dignidad y la confianza con la que oraba al Padre. Han admirado su pobreza radical. Hoy el Señor nos habla en términos claros. El auténtico discípulo ha de amar con todo su corazón y con toda su alma a nuestro Señor Jesucristo, por encima de todo vínculo, incluso del más íntimo. Si alguno viene donde mí y no odia, hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Él ocupa el primer lugar en la vida del seguidor, dice San Agustín. Respondamos al Padre y a la Madre. Yo os amo en Cristo, no en lugar de Cristo. El seguimiento precede incluso al amor a la propia vida. Seguir a Jesús al fin y al cabo comporta abrazar la cruz. Sin cruz no hay discípulo. La llamada evangélica exhorta a la prudencia, es decir, a la virtud que dirige la actuación adecuada. Quien quiere construir una torre debe calcularse podrá afrontar el presupuesto. El rey que ha de combatir decide si va a la guerra o pide la paz, después de considerar el número de los soldados que dispone. Quien quiere ser discípulo del Señor ha de renunciar a todos sus bienes. La renuncia será la mejor apuesta. Que nosotros también seamos capaces de renunciar a todo, para poder ser verdaderos discípulos de nuestro Salvador. Que así sea. Radio Cor Ecclesie presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente. Radio Cor Ecclesie. 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 Radio Cor Ecclesie.